Música Mi meta era ser aceptada y pararme arriba de un escenario Y creo que esas dos cosas se pudieron lograr y fusionar Porque podés no ser aceptada como actriz y si como un personaje simpático Sin embargo, me parece que se dieron, gracias corazón Seguieron todas las cosas, todos los ítems Y eso estuvo bueno